Esta canción nunca me gustaría dejar de cantarla esta canción dice lo orgullosa que yo estoy de ser de donde soy soy de chipiona pero chipiona es españa soy de españa Tengo el cuerpo empapado de mi patria soy de tierra caliente Tengo raza defendiendo a mi gente Soy montaña siempre miro de frente Soy de España mi perfume en la arena De mi claridad y mi treno son cuerda y de guitarra que revientan de fuerza Cuando canto a esta tierra bendita Soy de España 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 No consiento al que de ella mal me hable El que no esté contento Que se vaya No me gustan los hombres Que se callan Y que rompen mi tierra En voz del barrio Mi perfume en la arena Y de mis playas Y mi treno son cuerda De guitarra Que revientan de fuerza Cuando canto a esta tierra bendita Y que rompe el cuerpo 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 Gracias. Gracias. Gracias.